Bueno mis amigos Vamos a seguir avanzando Más música, más ambiente Para toda la gente que hoy no se acompaña Vamos a cumplir la cena para mi princesa Publicidad de esa brodita que quiere Algo de el amigo Ray Vix Para mi buena amiga Y a toda la gente que no se acompaña Para mi princesa Se la vamos a poner el tema Algo de Ray Vix Vamos mis amigos con este tema Que se llama Que se llama más o menos así El tema se llama Dime, pero dime amor Vamos a bailar mis amigos Para mi princesa Publicidad de esa brodita La princesa Vix El tema se llama Dime, pero dime amor Vámonos señores Vamos a poner el sabor Vamos a poner el sentimiento Vamos Vámonos señores Venga Vámonos Vamos a poner el sentimiento 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 Dime amor ¿Por qué te vas? Sin decirme nada Dime cuándo volverás Enamorada Si un día mi amor te di ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? ¿Cómo dice? Vámonos dice Vámonos con sabor El tema se llama Se llama dime Pero dime amor ¿Cómo dice? Y esto es La Electrocumbia Vámonos Échale el sabor Échale el sabor ¿Pero qué sabor qué sabor es? Aquí está para mi princesa Publicidad sabrosita La princesa Veltora de Mayor Y toda la gente bonita de Cuisto Mayor Hoy nos acompaña y gracias Vámonos dice El tema se llama El tema se llama dime amor Dime amor Vámonos Dime cuándo volverás Enamorada El unido Mag-ma-ma-ma-ma-king boys Mag-ma-ma-ma-ma-ma-ma-king boys ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? Y esto es La Electrocumbia Hoy Bueno pues hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Nada más Bueno pues hasta ahí Quedo con placita para Mi princesa Publicidad sabrosita La princesa Veltora de Mayor Bueno pues ahí Nosotros mis amigos Continuamos Continuamos avanzando Más música Más ambiente Más cotorreo Fondo musical Más música Unido Mag-ma-king boys ¿Por qué me tratas así?